¿Qué es la muerte de Marat? Jacques-Louis David, un cuadro conocidísimo, quizá el cuadro más emblemático de la Revolución Francesa, y me gusta mucho subrayar cómo hay un libro de Timothy Clark que se llama Forward to an Idea, Episodes from a History of Modernism, en el cual él dedica un capítulo entero que se llama Painting in the Year Two, pintando en el año 2, a este lienzo, y señala, dice dos cosas que me parece que son interesantes. Uno dice que es el primer cuadro de la modernidad, nos dice él, porque, y esa es su explicación, la coyuntura, la trama histórica, es decir, lo que está retratando el cuadro desde el punto de vista histórico, invade por completo el espacio pictórico, y anula cualquier referencia con el pasado, cualquier enraichamiento en la tradición de la imagen. Esto es lo que dice Timothy Clark. A mí me gusta mucho pensar o razonar en ese sentido lo que, al respecto de este mismo cuadro y discutiendo con Timothy Clark, señala Carlo Ginzburg en un libro, que es un poco el origen del título de esta charla, que es Paura, Reverenza, Terror, Cinque Sagi de Iconografía Política, es decir, miedo, reverencia, terror, cinco ensayos de iconografía política. En este libro, Ginzburg nos dice que no está de acuerdo con eso, es decir, sí que hay una trama política coyuntural que se declina en torno a este cuadro, pero a la vez hay un uso del trasfondo histórico religioso y iconográfico. Por ejemplo, fijaos en este brazo caído, que tradicionalmente expresa la muerte de un personaje, que es prácticamente el mismo que en este descendimiento de Caravaggio, y que, en definitiva, nos habla sobre todo de la muerte expiatoria de alguien, de Cristo. Es decir, Marat aparece investido con los rasgos de Cristo y, de algún modo, aquí vemos algo que sucede no solo aquí, sino en la tradición pictórica, en tradiciones pictóricas muy anteriores, como vemos aquí en el caso de Caravaggio. Cuando Caravaggio decide, por ejemplo, en este lienzo a la vocación de San Mateo, poner el rostro de Enrique IV de Navarra en el de San Mateo para denunciar las guerras de religión, para renunciar la presión que la Liga Católica ejerció sobre Enrique IV de Navarra para asumir el trono francés y la renuncia a su protestantismo, a su calvinismo, para hacerse católico y así poder llegar al trono, realmente lo que vemos es que esa praxis de la coyuntura, lo que Timothy Clark llama la coyuntura histórica, está presente siempre a lo largo de la historia de la pintura. En este otro cuadro sucede lo mismo, el martirio de San Mateo vuelve a poner el rostro de Enrique IV de Navarra en San Mateo. Entonces salto esto rápidamente. Bien, lo que nos dice Ginzburg es que a través de ese enraizamiento de las imágenes colapsan las esferas de lo público, lo privado, lo coyuntural y lo histórico, e incluso lo sagrado, porque en ese marat que veíamos vemos todos los rasgos de Cristo para vehicular un contenido emocional, es decir, ahí lo que arranca en definitiva es el concepto mismo, podríamos ir hacia el concepto mismo de motivo visual, el motivo visual como una manera arquetípica, reconocible de vehicular ciertas emociones. Me detengo ahora en esto que es muy conocido, que es el frontispicio del Leviatán, de Hobbes, muy conocido sobre todo porque no solo el libro es un debate y el origen del debate sobre el Estado moderno, sino esa imagen con la playa de la multitud de individuos que constituyen la figura del monarca, investido con todos los atributos del poder. En el mismo libro que decía los cinco ensayos de iconografía política de Carlo Ginzburg, él casi con voluntad filológica utiliza ciertos términos en concreto para referirse al vínculo del individuo con el Estado. Utiliza un término inglés tomado de Hobbes que es Aui, nunca he sabido cómo se pronuncia exactamente, es decir, A-W-E, A-U, Aui, concebido como sujeción, como reverencia, y funda en ello la construcción del Estado moderno. La idea de la reverencia es sujeción que además contiene algo de terror, y pone incluso en conexión en el capítulo que le dedica a esto Carlo Ginzburg, este término con la operación Shock and Awe, de bombardeo sobre Bagdad en marzo del 2003, se refiere al acercamiento al concepto por parte de una de las figuras clave de la iconografía, que es Horst Bredekamp, y también a un texto de Clara Garlini en el Diario Italiano del Manifesto, donde señalaba en esta operación Shock and Awe una dimensión sacra, deliberadamente adoptada por el Estado norteamericano. Así que me interesa rastrear en esta sesión, y casi lo digo sobre esta imagen que encontré el otro día de unas mascarillas, con la imagen del francispicio del Leviatán de Hobbes, que me parece verdaderamente fascinante. Vamos a intentar recorrer muy brevemente ese concepto de reverencia o de sujeción al Estado, o mejor dicho, al poder, la idea del imaginario del miedo que atraviesa las imágenes de la pandemia, sobre todo en relación al concepto de colapso, y la idea de la biopolítica, es decir, la transformación de esa coyuntura de la que hablan Timothy Clark y Carlo Ginzburg, en un Big Data que supone el tracking continuo de la población, el control continuo de la población. Prácticamente lo que podríamos llamar, el filósofo contemporáneo Harari, ha señalado la biopolítica hipodérmica, es decir, el control de todas nuestras funciones corporales, que ya existía, por supuesto, a través de múltiples gadgets que todos llevamos, pero digamos que hemos saltado de la biopolítica en el sentido Foucaultiano, es decir, el control vertical de la población, a una biopolítica de la vigilancia recíproca, somos nosotros mismos quienes nos vigilamos. Entonces, cuando pensamos en imágenes de la ciencia ficción que nos vienen a la cabeza muy fácilmente, estamos viendo, por ejemplo, una imagen de Mad Max, de Mad Max Fury Reload, o estamos viendo una imagen de Blade Runner 2049, esa especie de continuación remake que hizo Denis Villeneuve sobre el Blade Runner de Ridley Scott, y nos vamos adentrando en el germen de la ciencia ficción contemporánea, partimos de esa ciencia ficción más catastrofista, y vemos dónde va, sobre todo a través de la serialidad televisiva, la ciencia ficción en los últimos años, esto que estamos viendo es un fotograma de la serie Years and Years, o esto que estamos viendo ahora de Black Mirror, un capítulo Nose Dive, donde todo funciona a partir de likes, y verdaderamente no hay distancia alguna con respecto a lo que sucede en la realidad, o este es otro capítulo en el que también todo funciona a partir de una especie de tarificación de la gente en una continua, perpetua granja de likes, o este fotograma de una serie reciente francesa, muy interesante, que se llama Le Faudrement, el hundimiento, literalmente. Me parece que la ciencia ficción, que siempre es un buen barómetro de las imágenes que nos rodean, ha cambiado, ha cambiado muy velozmente, porque de algún modo, si la ciencia ficción en realidad nunca ha modelado el futuro, sino que de algún modo ha tratado de poner en correlación pasado y futuro para delatar el presente, para en definitiva mostrarnos cómo es nuestro presente, y para hacerlo a través del registro de la vulnerabilidad, de nuestros miedos, del imaginario de la catástrofe, esto siempre ha sido con natural la ciencia ficción, y de lo que podríamos llamar la permanente posibilidad de lo otro, es decir, de la negatividad, de lo que Heidegger entiende como nieheit, es decir, el encuentro con la alteridad completamente, la ciencia ficción, que todos consumimos en los últimos años, cada vez se diferencia menos de nuestro presente, no permite cambiar ese presente hasta que lo reconozcamos como tradicionalmente había hecho, sino que de alguna manera hay una especie de convergencia total donde sí que emergen ciertos temas, la idea de colapso, de catástrofe, la escatología, e incluso me atrevería a decir una inversión de los gestos tradicionales que vehiculaban la propia idea de catástrofe, en la ciencia ficción siempre venían asociados a gestos de dominación impuestos desde fuera, desde extraterrestres a cualquier tipo de catástrofe extrañamente generada por la naturaleza, y en cambio en todas estas producciones más bien se decantan por otro lugar, es decir, nos muestran en definitiva gestos que nosotros mismos hacemos con respecto a nosotros, es el caso de Black Mirror, de ese capítulo Nose Dive, donde los gestos de dominación son algo que tenemos integrado en positivo. Yo creo que eso es muy curioso porque nos permite hablar de algo que creo que es esencial a la hora de acercarnos, irnos acercando a las imágenes de la pandemia, que es el concepto de futuro. Hay un texto que a mí me parece referencial, y además como es un texto muy breve, es un artículo de diario de una columna, y yo siempre lo recomiendo muchísimo, creo que esclarece mucho la idea del concepto de futuro, dónde ha quedado en nuestro imaginario contemporáneo. Es un texto que Giorgio Agamben, el filósofo italiano, publicó en 2012 en La República con este título, pero el texto circula por internet traducido sin problema, el título original era y en él Agamben se plantea una cosa que creo que es interesante. Él dice, el futuro siempre ha estado identificado con la fe, y se refiere a uno de los grandes teóricos de la ciencia de la religión, que es Flusser, David Flusser, que en cierta ocasión estaba en Grecia y estaba investigando la palabra pistis. Pistis es la palabra que Cristo y los apóstoles en los evangelios utilizan para aludir a la fe. Y entonces estaba intentando definirla, hacer un texto sobre ella, y de repente, en el momento post-crisis más duro, cuando la crisis de Lehman Brothers llega a Europa, estaba sentado en un banco, en una plaza, levanta la cabeza y ve un enorme cartel que pone Trapesa Tispistes, que significa en griego banco de crédito. Pistis, en griego, es crédito y es fe. Y de alguna manera él dice, claro está, o sea, la fe, que es lo que permite generar imaginación e imágenes, y por consiguiente generar una idea de futuro, que es eso que vemos que, en cierto modo, ha colapsado, ha desaparecido potencialmente de la ciencia ficción contemporánea, pues él nos dice, son lo mismo pistis y crédito. En términos religiosos, la pistis es el crédito del que gozamos nosotros ante Dios, o Dios ante nosotros, en un momento de pacto, e incluso el apóstol Pablo alude a la fe, a la pistis, como sustancia de cosas esperadas, es decir, la creación del futuro. Lo que denuncia Agamben en este artículo es como, a partir de una serie de operaciones irresponsables de la banca, que es lo que provocó la crisis de 2008, pues ha habido un juego, una especulación con la fe, que ha dejado el concepto mismo de fe, y por consiguiente, y esto es lo más importante, la idea de futuro, en manos de una sola esfera, que es la esfera del crédito financiero. Esta es la idea fundamental que él defiende aquí, es decir, el futuro ha desaparecido porque está estrictamente monetarizado en manos de la banca. A partir de ahí, él hace una exhortación a realizar una mirada hacia atrás, una auténtica arqueología, para recuperar el futuro. De algún modo, lo que vemos aquí es un bloqueo de algo que es la imaginación. Casi podríamos hacer un recorrido a través de ideas junguianas, a través de Bachelard, a través de autores como Corbin, por toda la idea troncal de la imaginación en la cultura contemporánea. Sin embargo, aquí lo que colapsa es esta idea de futuro, esta idea de fe, y la idea de imaginación. Esta pintada, que seguramente hemos visto, yo la he visto reproducida en diferentes lugares, y que da título también a algunos de los libros fundamentales de los últimos años sobre lo que ha dado en llamarse la colapsología, estamos viendo aquí las portadas de estas dos producciones de Pablo Servín, que es un antropólogo, quizá una de las figuras centrales de esta colapsología que ha dado en llamarse así, y que en realidad lo que intenta es introducir la condición de posibilidad dentro de esta percepción de ausencia de futuro, es decir, cómo es posible modelar el futuro en un momento en que parece que la crisis climática, la crisis financiera, ahora mismo la pandemia, ha acentuado ciertas tendencias que rubrican eso que desde el neoliberalismo, Fukuyama decía ya en los años 90, el fin de la historia. Parece que hemos alcanzado un telos, un final de la historia, y que ahora ya todo es igual en los últimos 20 años, y no hay una construcción posible de futuro. Pues bien, a mí lo que me interesa, pensando en cómo verdaderamente ya series que hablaba Teresa hace unos instantes de Mad Men, series que no nos hablan de ciencia ficción, pero que sí nos hablan de la melancolía en el mundo contemporáneo a partir del 11S, como pueda ser Mad Men, y la parodia incluso de los mensajes positivos, el final de Mad Men con el anuncio de Coca-Cola, que parece rubricar o desplazar hacia un lugar muy irónico y muy cínico toda la melancolía que carga Don Draper. Hay, o podemos identificar dentro de ese contexto de melancolía, de ausencia de horizonte, de ausencia de futuro, la idea de lo posible. Lo posible como condición básica desde la cual construir un futuro o construir imágenes que contengan el futuro. Hay un texto que a mí me parece, siempre me ha parecido extraordinario en ese orden de cosas de Bergson, el texto que él escribió para el Nobel cuando no fue a recogerlo, en 1930 creo que fuera, no recuerdo exactamente, y él aquí revoca la idea de que lo posible sea menos que lo real o que lo posible preceda a lo real. Él dice básicamente en lo posible no hay menos que lo real sino más porque lo posible es lo real más un acto de la mente que apenas lo ha producido lo proyecta en el pasado. De alguna manera apelando a Aristóteles a la idea de Dynamis y en Erguella lo que nos dice Bergson es que por ejemplo imaginar que Hamlet vive en la mente de Shakespeare previamente eso no es lo posible, eso es limitado. De alguna manera lo que ocurre es que solo al escribir Hamlet la obra deviene retrospectivamente posible. El estatuto de lo posible nos dice es el futuro anterior. Eso me parece muy interesante. Es decir, lo real es lo que contiene la semilla de lo posible y no al revés, como decía Leibniz. Esa restitución de la posibilidad que ya está en Benjamin me parece que nos lleva justamente a la idea de arqueología, a la idea de futuros anteriores. Y yo diría que hay en ese sentido una reflexión muy interesante de un filólogo judío del siglo XIX, Jacob Bernays, cuando dice que solo en el momento en que las instituciones, los poderes, los países están a punto de desaparecer, el comunismo, el cristianismo, la filosofía griega, es cuando verdaderamente explican, expresan su verdadera razón de ser, cuando vemos su dimensión más interesante. Estas imágenes que estamos viendo ahora son de un ilustrador, Jacques Delupi, imágenes de su Instagram o que ha hecho para algunas portadas de diario, me parecen interesantísimas porque, y recomiendo mucho ir a su Instagram, Jacques Delupi con Z inicial y griega al final, todo seguido, Jacques Delupi, él lo que busca es justamente un examen de esas arqueologías contemporáneas a partir de iconos, de motivos que tenemos desgraciadamente muy en la mente, normalmente, desde el niño Aylan, este refugiado, que recordamos todos, fallecido en las costas durante el éxodo sirio, hasta imágenes que nos hablan de esta forma de catástrofe, donde vemos además que en Jacques Delupi está prácticamente haciendo romperse la idea tradicional de esfera pública javermasiana, es decir, está metaforizando ciertas imágenes en las que las formas autoritarias colapsan en la actualidad y en las cuales además, fijémonos por ejemplo en esta imagen con todo el mundo enmascarado y esa prohibición de hacer fotos mientras hay cámaras de vigilancia constantemente. es en esta especie de no futuro pero sí arqueología de las formas del pasado en nuestro presente donde en realidad Jacques Delupi está haciendo una crítica capaz de hacernos mirar hacia el futuro. Eso me parece muy interesante. Ya decía en The Image of the Future Fred Pollack, estamos viendo la portada de ese famoso libro que él hizo, que en realidad aunque existen muchas narraciones precursoras de la ciencia ficción incluso en la antigüedad clásica en Luciano de Samosata en Plutarco no existen, no muestran imágenes del futuro propiamente sino alternativas, sueños a veces, las utopías de Campanella, de Bacon nunca suceden en el futuro sino en lugares heterotópicos. La idea de la ciencia ficción futurista aparece y eso es algo que por ejemplo explica Martin Seligman en Homo Prospectus y otros autores aparece a partir del siglo XVIII con la ilustración. Eso me parece muy interesante. Es decir, la idea de la distopía es algo consustancial a la idea del progreso y no existe antes y nuestra tendencia natural a imaginar escenarios futuros se resuelve digamos en ese contexto en ese contexto ligado al proyecto de la modernidad, al proyecto utópico de un progreso que alcance a todos que sabemos que siempre ha sido falso porque está obviamente ligado a la idea del fundamento del capitalismo que desde luego no se basa en el justo reparto de las cosas. Creo que es interesante pensar en ese orden de cosas por ejemplo en los trabajos recientes de algunos economistas como George Gioscalis o Melania Mazzucato o algunas personas que desde el campo de la economía han hecho una reflexión sobre el capitalismo contemporáneo estoy pensando también en Susana Suboff en su libro El capitalismo de vigilancia que acaba de aparecer al traducidor castellano donde nos hablan de que el problema básico es la monetarización es decir la capitalización del tiempo y por consiguiente esa sumisión de el futuro al capitalismo de alguna manera en una rúbrica de lo que ya señalaba Giorgio Agambe Hay dos ámbitos que quisiera subrayar acordes con estas dos portadas que estamos viendo ahora uno es los trabajos del aceleracionismo que sabemos que es un conjunto de teorías relativamente recientes que sobre todo abogan por la idea de acelerar el cambio del capitalismo es decir casi podríamos decir en algunos casos porque hay un aceleracionismo de derechas de izquierdas de todo tipo acelerar la catástrofe es decir acercarnos al colapso porque sólo así será posible un cambio verdaderamente radical es lo contrario de la filosofía del decrecimiento y ahí estaríamos en autores como el propio Mark Fisher herederos o que toman como punto de partida textos como el capitalismo y esquizofrenia de Lessie Guattari y justo lo interesante es que imbrican estos textos filosóficos con otros que son textos narrativos por ejemplo la narrativa de Ballard o de William Gibson el autor del Neuromancer para crear una especie de teoría basada en esa aceleración basada también en una fórmula que es lo que Mark Fisher ha llamado el realismo capitalista la idea de que no existe la pregunta por lo posible que decíamos la idea si acaso no existe alternativa al capitalismo sobre todo después de la caída del muro aunque supiésemos muy bien que lo que pasaba al otro lado del muro lo que pasaba en el bloque soviético hasta principios de los años 90 se alejaba bastante de la idea utópica del comunismo pero ahí Mark Fisher que es el padre de lo que ha llamado la jauntología la fantasmología moderna un término que él toma de Derrida recoge una fórmula que en realidad no sabremos nunca si viene de Frederick Jameson o viene de Zizek que es una frase que me parece muy importante él dice es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo esto lo dice Mark Fisher sobre todo en un texto clásico que tiene sobre el análisis de una película de Cuarón que se llama Hijos de los hombres es decir Hijos de los hombres que se avanza la ciencia ficción que mencionábamos hace unos instantes se trata de fórmulas en las cuales verdaderamente resulta mucho más fácil imaginar una especie de colapso cercano donde todo se empobrece todo se deteriora y se depaupera pero vemos los McDonald's o Amazon o todas las grandes compañías que siguen funcionando y eso es algo sorprendente porque ahora mismo en la crisis de la pandemia todas las grandes compañías de Google a Apple han seguido subiendo ascendiendo brutalmente en la bolsa mientras el mundo se depaupera creo que esto es verdaderamente significativo y el aceleracionismo y sobre todo Mark Fisher han puesto el énfasis en esta cuestión verdaderamente angustiosa en muchos sentidos y me permite hacer una reflexión sobre yo creo dos cosas que están implícitas en las tesis de los aceleracionistas de Mark Fisher o de Nick Land que ha acabado es un teórico que ha acabado escorando más bien hacia una especie de aceleracionismo de derechas o reaccionario y es una reflexión que apunta a esta señora que vemos ahora mismo en pantalla que para mí es una de las grandes teóricas de las imágenes contemporáneas al mismo tiempo que una de las grandes figuras de las figuras esenciales del videoarte y del ensayo visual contemporáneo es Ito Steyer y Ito Steyer en textos como la imagen pobre o la spam image hay una publicación una selección de sus artículos publicada aquí por caja negra que se llama los condenados de la pantalla apunta o pone el énfasis en la idea de que el problema siempre en nuestro mundo contemporáneo es la tensión entre infrarrepresentación y suprarrepresentación hay fenómenos que tienen una gran importancia y están infrarrepresentados y otros que no y están sobre representados de algún modo Ito Steyer se hace eco en sus trabajos es muy bonito por ejemplo su texto sobre el spam de la tierra donde parte de la imagen de que unos extraterrestres llegasen ahora a la tierra y quiesen un corte una disección en todas nuestras comunicaciones y se encontrarían con lo que ella llama la spam image imágenes basura es decir imágenes de baja calidad memes absurdos que nos enviamos etcétera nada desde luego conectado con esa tradición sublime de la que hablábamos hace unos instantes cuando me refería a Carlo Gainsbourg en realidad las reflexiones de Ito Steyer están muy ligadas a su cercanía con un gran cineasta estamos viendo ahora unos fotogramas de una de sus películas que es Jaron Farroki Jaron Farroki cuya obra está centrada sobre todo y obsesionada en los últimos años estuvo en la imagen operacional la imagen digamos construida por cámaras de videovigilancia por drones los soldados que se dedican a manejar drones en la distancia ese tipo de imágenes que vertebran nuestra contemporaneidad y que a veces son no imágenes porque hay multitud de imágenes que están hechas no para ser vistas por el ser humano sino para ser reconocidas por algoritmos creo que eso es eso pone en cuestión la idea misma de imagen de una manera muy radical y Farroki se planteaba en estas cuestiones y se planteaba una pregunta que creo que es esencial y que casi diría que tendría que ser como el leitmotiv de lo que a continuación yo pueda explicar y es él dice antes de hacer cualquier imagen tenemos que preguntarnos de qué modo esa imagen contribuye a la destrucción del mundo si de algún modo destruye el mundo y por destruir el mundo no se refiere a ninguna catástrofe erosiona el mundo hay un libro publicado aquí con unos textos de Farroki que se llama Desconfiar de las imágenes me parece un título absolutamente envidiable y para Farroki todo es analizable y todo es político igual que para Ito Estella Estella por ejemplo tiene reflexiones muy interesantes sobre el cuerpo político del baile posfordista en los boys groups y las girls groups de los años 90 que podríamos trasladar a TikTok por ejemplo como hay una estandarización de movimientos de bailes de gestos en definitiva creo que esa es una pregunta y una cuestión esencial que nos lleva teniendo en cuenta esta idea de que todo es político y estamos ahora sobre una imagen nuevamente de Sac de Lupi a preguntarnos cómo las imágenes gestadas en esta pandemia del coronavirus pueden contribuir a la destrucción a la erosión entiendo del mundo que hemos conocido hasta ahora y sobre todo del pacto de las imágenes cómo nos relacionamos con las imágenes creo que eso es algo absolutamente esencial porque la representación siempre conlleva y esto es algo que ha señalado por ejemplo Goddard una violencia sobre lo representado entonces ¿cuál es el germen de esa violencia? ¿cómo acercarnos a esas imágenes de la representación de la pandemia? ¿de qué modo establecen un nuevo pacto con quienes las ven? y sobre todo ¿cómo contienen una representación social más o menos sesgada? hay un fragmento del inicio de la película que es la guía The Perverse Guide to Cinema con Slavok Zizek con este filósofo esloveno realizado por Sophie Fajans que quiero poneros es el inicio espero que se oiga ahí perdón espero que se oiga sin problema pero me interesa la frase que él formula aquí no sé si lo estáis oyendo de momento no vale no pasa nada yo os explico lo que dice de acuerdo sin problema explícalo tú en este caso Slavok Zizek ya sospechaba que no se oiría desde el mismo micro Slavok Zizek se coloca en diferentes escenarios de películas y hace toda una reflexión filosófica sobre la historia del cine y en esta presentación de la película es una frase lo que me interesa apenas dos frases espero recordarlas bien pero dice Cinema is the ultimate pervert art es decir el cine es el arte pervertido definitivo y dice a ver si lo sé reproducir porque pensaba que se escucharía pero dice It doesn't tell you no It doesn't give you what you desire es decir no te da lo que deseas It tells you how to desire te dice cómo desear y creo que eso es muy importante con respecto a las imágenes es decir las imágenes no nos dan lo que deseamos nunca sino nos dicen cómo desear modelan nuestro deseo o lo que es lo mismo nuestra imaginación ahora estamos viendo imágenes de la gripe española de 1918 que podría ser un referente iconográfico claro evidente de muchas cosas que hemos vivido estos últimos 8 o 10 meses y sin embargo es como si hubiese en muchos sentidos una desconexión con respecto a algunas de las cosas que se planteaban aquí o lo que vemos ahora a continuación son imágenes de algo que yo creo que pertenece a un ejercicio que muchos hemos hecho que cuando empezó la pandemia y durante el confinamiento volvimos a ver esta película de Steven Soderbergh que es contagio conocidísima y que a la luz de lo que estábamos viviendo en esos momentos esta retórica de los espacios vacíos el miedo el aislamiento la distancia social la lucha por conseguir una vacuna la dificultad para hacer autopsias el miedo un miedo que sobre todo pertenece al orden de no saber exactamente cómo se contagia la cadena de transmisiones parecían al ver esta película años después de que fuese hecha y después de la pandemia prácticamente un documental estas imágenes que vemos aquí luego sabemos que las hemos visto y las hemos visto en Nueva York en la isla de Hart y las hemos visto en muchos lugares aquí sí que había un modelado claro de una película que no estaba hablando del futuro ni de distopía sino de un presente posible de imágenes que íbamos a ver esta idea iconográfica me parece muy interesante y me gustaría valorarla desde un lugar un lugar que de alguna manera nos permite sobre todo reconocer toda la cuestión de las imágenes de la pandemia que vamos a ver ahora a continuación desde una cierta tradición iconográfica que es la del gesto y sobre todo de un autor que es Aby Barber quienes me conocen Teresa misma saben que siempre vuelvo a este autor que es un poco mi autor de referencia en muchos sentidos y es un historiador del arte que a principios del siglo XX se plantea hacer algo más que una historia del arte hacer lo que él llama unas ciencias de la cultura y esas ciencias de la cultura sobre todo tienen para él una dimensión antropológica sobre el material del renacimiento que está estudiando se plantea muy bien cómo los artistas del renacimiento pensaron la antigüedad clásica ¿no? ¿por qué ciertas cuestiones ciertos gestos? ¿por qué los drapeados? es decir la ropa siempre está por ejemplo siendo abatida por el viento en las pinturas del renacimiento se plantean cuestiones que de alguna manera rompen con la manera tradicional de hacer historia del arte por periodos y buscan sobre todo la idea de la transmisión de la transmisión histórica cómo se transmiten los gestos él propone hacer una iconografía basada en la arqueología prácticamente esto que estamos viendo es parte de su gran proyecto que se llama Nemosine que eran estos plafones con múltiples imágenes donde él no únicamente hacía un recorrido sobre un pintor por ejemplo sino que colgaba cosas aparentemente heterogéneas para esclarecer un concepto un concepto que a veces emergía en estos plafones en este proyecto Nemosine que es la madre de las musas en la grecia clásica la memoria establecer lo que él llamaba una iconología del intervalo las cosas que están entre una cosa y otra los conceptos figurativos que a veces no advertimos pero que se transmiten en el tiempo ciertos gestos los gestos de dominación esta plancha por ejemplo es sobre la ninfa y él decía no hay ninguna de las imágenes que encarne la ninfa en particular sino que la ninfa está en la conjunción en la juxtaposición entre todas esas imágenes en la juxtaposición de los gestos su pregunta fundamental es cómo se transmiten los gestos cómo existe una supervivencia de esos gestos a través de las imágenes y la idea esencial es que las imágenes tienen una vida y una memoria antes de que nosotros les construyamos una historia entonces me parece interesante desde ese ámbito que luego han perpetuado muchos autores esto que estamos viendo ahora es un taje de cabecera de las historias de cinema de Jean-Luc Godard un proyecto de Godard donde hace una historia plural del cine a partir de su propia memoria que en el fondo tiene el mismo sesgo que el trabajo de Barber trabajar a partir de la juxtaposición intentar esclarecer haciendo que una imagen haga a la otra elocuente a partir del choque de imágenes buscar gestos que nos hablen de cómo funcionan los mecanismos de transmisión histórica y eso es de alguna manera la pregunta o el modo en que a mí me gustaría entrar en las imágenes que ahora después vamos a ver casi pasando por estas imágenes de monjes meditando con máscaras y protecciones o yendo a esta serie que todas y todos conocemos The Handmaid's Tale donde una de las cuestiones esenciales en esta América distópica heteropatriarcal y con un dictado religioso absolutamente marcado por el dominio sobre los cuerpos femeninos una de las cuestiones esenciales es gestar una nueva religión Kurt Appel que es un teólogo el 21 de mayo este teólogo Kurt Appel publicó en Il Foglio que es un diario italiano de ideología un tanto conservadora pero el artículo es muy interesante se llama La Covid como religión los mandamientos y el clero de un nuevo culto publicó este artículo donde él hablaba de cómo la Covid venía a presentarse como una nueva religión ¿por qué? porque contiene un mesianismo secularizado la esperanza de redención en la vacuna es muy interesante las formas de representación de la vacuna donde vemos que se va produciendo en masa igual que hemos estado acostumbrados en los últimos años a ver cómo se estampa el dinero en la fábrica de moneda y timbre las vacunas son la verdadera acumulación de capital en estos momentos esa nueva forma de religión hace que nuestra vida exista en estado de excepción existe un nuevo clero que son los virólogos y una evidencia a preceptos fórmulas y dogmas que todos hemos adoptado de higiene de protección mascarillas lavado de manos etc. a mí eso me interesa mucho porque precisamente en una época que ha perdido sus rituales como la nuestra algo que por ejemplo un filósofo coreano alemán Bin Chulhan ha señalado en uno de sus últimos libros el SARS-CoV-2 que en realidad es el verdadero nombre de la COVID nos proporciona un nuevo conjunto de rituales Jean-Luc Godard al que he mencionado hace unos momentos al hablar de su obra Estuato Cinema en correlación con el trabajo de Barbur decía que lo más difícil de cambiar son las formas y es así es decir lo más difícil de cambiar es cómo caminamos cómo nos desplazamos cómo nos saludamos cómo nos besamos cómo manifestamos nuestro cariño cómo nos abrazamos el cine es pródigo en la manera de reflejar las formas esto que estamos viendo ahora son dos fotogramas de la edad de oro de Luis Buñuel donde dos amantes que están en un jardín galante se retiran detrás y pensamos como espectadores que se abrazarán que se besarán que harán todo lo que esperamos de los amantes y de repente descubren que no saben manifestarse el amor y empiezan a morderse como vemos a hacerse unas cosas muy extrañas que rompen totalmente con la forma que tenemos de entender el afecto y ahí nos podemos distanciar y pensarlo lo más difícil de cambiar son esas formas el propio Godard ha señalado que el cine que las formas audiovisuales en realidad no son un modo de ordenar el mundo sino de desordenarlo para entenderlo mejor así que desordenemos un poco los gestos de la pandemia para intentar entender mejor el terreno ese terreno pseudo religioso también en muchos sentidos en el que estamos y a través de Barbur preguntarnos cuáles son esos gestos y si deseamos igual cómo construimos esa imagen futura o la correlación entre presente y futuro y cómo han cambiado nuestras ideas de colapso por ejemplo os decía ahora mencionaba Bion Chul Han en este libro que tiene sobre la falta de rituales en nuestra sociedad que ahora no es así tenemos este nuevo ritual y tiene también una serie de libros como la sociedad del cansancio la sociedad transparente donde habla de la falta de negatividad de peligro verdadero en las sociedades occidentales y de repente todo eso también ha cambiado entonces resulta sumamente interesante plantearse esos cambios la introducción de esa negatividad en el sentido heideggeriano es decir lo otro lo que irrumpe lo que amenaza y la incorporación de rituales cómo ha cambiado y cómo cambió desde el punto de vista histórico pero en una historiografía de pocos meses que estamos hablando y cómo en marzo cuando empezamos el confinamiento en España la pregunta fundamental que yo creo que se formulaba era cómo se articula el espacio de negociación entre los marcos conceptuales que activó rápidamente la crisis pandémica el contagio la invasión la guerra la ciencia el sacrificio la culpa la enfermedad la disciplina de los cuerpos y por otra parte aparte de esos marcos conceptuales el constante flujo de datos el tracking digital el control de nuestros comportamientos físicos y digitales de alguna manera la nueva coyuntura en el sentido formulado por 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 es esa ¿no? es ese tracking ¿no? no hay una verdadera inscripción digital creo una inscripción histórica y eso es lo que me resulta llamativo ¿no? en esos primeros momentos de la pandemia nos llegaron varias oleadas de de imágenes que encarnaban pues los miedos esenciales y sobre todo ese tensionamiento entre poder big data representación de emoción y de sufrimiento y los motivos visuales posibles de la pandemia nos llegaban imágenes a veces abstractas de archivo del mercado de Juanán en Wuhan ¿no? el pretendido origen de la pandemia todavía no lo sabemos ni probablemente lo sepamos con certeza nunca algunas imágenes de los países asiáticos donde ya empezaba todo el mundo con mascarillas falsas imágenes fakes de colapsos súbitos en China y luego imágenes también que proporcionaba en este caso el gobierno chino ¿no? imágenes controladas grabadas a veces por Dragonfly por ese sistema que sabéis que es el sistema de cámaras de videovigilancia asociadas a tracking de comportamiento y ventajas fiscales para los ciudadanos chinos hay más de 200 millones de cámaras declaradas de Dragonfly en China controlando todos los movimientos de la población lo cual facilitó también contener esa pandemia en un cierto momento y como digo estos fakes como la imagen que estáis viendo ahora claro en ese momento otras imágenes como las de la migración siria la de la terrible plaga de Sarampión en la República del Congo esto fue una una búsqueda que yo hice en aquellos momentos y que guardé ¿no? donde además vemos una cosa que es muy interesante la singularización del sufrimiento en el caso de los ciudadanos de la República del Congo nos acercábamos a ellos ¿no? a veces a los cadáveres de niños incluso ¿no? mientras si buscábamos en aquel momento coronavirus ya empezaban a aparecer sobre todo grafismos digitales imágenes más o menos alusivas abstractas muy poca concreción ¿no? quizá una de las primeras imágenes donde verdaderamente vemos una una concreción más manifiesta más clara del virus es esta la extracción en China de un paciente que nos llegó no a través del gobierno chino en una cámara de presión inversa en una cámara de aislamiento y que de presión negativa vamos y que aquí sí veíamos una conexión iconográfica con las epidemias anteriores la epidemia del ébola la gripe española el cólera o incluso la sífilis ¿no? una ha habido en cada siglo es muy interesante en ese sentido dentro de un volumen colectivo gratuito que circula por internet que tiene el desacertado título de sopa de Wuhan ¿no? donde hay textos de filósofos diferentes hay un artículo de Paul Preciado muy interesante sobre esa genealogía de la iconografía de las de las pandemias anteriores a la nuestra ¿no? al SARS-CoV-2 a la COVID-19 entonces es interesante pensar como mientras desde Oriente llegaba estas imágenes mientras desaparecían se extinguían esas otras pandemias la de África o la epidemia del dengue en Sudamérica que en esos momentos estaba matando a muchísimas personas entrábamos en una manifestación abstracta es muy interesante para mí desde el punto de vista iconográfico la primera verdadera imagen que tuvimos en Europa de la pandemia que era esto el cruce de la entrada de la glorieta al pueblo de Codoño ¿no? donde no había nada nada que ver porque no se podía entrar más adentro y sin embargo los periodistas llegaban ahí a ese cruce y desde ahí hacían su entradilla ¿no? es una imagen del total vacío una imagen sin respuesta hay un libro de Didi Huberman lo que vemos lo que nos mira interesantísimo en el cual él dice un poco como todas las imágenes se sustentan nuevamente en una cuestión de fe y apela a esa imagen que todos conocemos del evangelio en la cual Simón Pedro y las tres Marías van en el día de la resurrección de Cristo y llegan a la tumba abren la tumba y ven que no hay nada ¿no? y dice el evangelio et vidit et credidit y vieron y creyeron pero ni vieron ni creyeron absolutamente nada más que una tumba vacía en penumbra y con unos harapos tres veces nada ¿no? de alguna manera toda imagen se funda en una fe en este caso lo interesante no es solo esa imagen vacía que nos habla de la crisis en Europa sin representación singular de ese sufrimiento sino que a diferencia del mercado Juanán que era concebido como un epicentro aquí lo que tenemos es una representación en forma de isla me atrevería a decir una isla aislada hacia la cual hasta la actual se desplazaban los periodistas eso fue eso precedió todas esas imágenes que conocemos sobradamente de espacios vacíos ¿no? que se convirtió en una de las retóricas esenciales que ha dado lugar a cosas tan interesantes como por ejemplo este ensayo visual que está colgado en Youtube sobre la ciudad de Sittal desde drones que es pues verdaderamente fascinante ¿no? imágenes que ciertamente únicamente habíamos visto en el campo de la ciencia ficción ese vaciado de las ciudades que todos hemos experimentado en nuestras propias ciudades o incluso imágenes como por ejemplo este vídeo este vídeo que muestro ahora mientras estoy hablando que es un vídeo muy interesante de The Economist que comienza curiosamente con imágenes de sufrimiento singular estas personas en el hospital para ir decantando el discurso sobre todo hacer una cosa muy abstracta es decir el miedo a que la economía colapse y a que la globalización el sustento de nuestra economía se deteriore ¿no? es decir todo el discurso de The Economist es ese lógico obviamente por el trazado de la publicación pero a mí me parece que justamente apela a la cuestión del capitalismo como traducción del tiempo en valor yo creo que esa es una de las cuestiones esenciales sobre las cuales me gustaría detenerme y hacerlo a partir de los enunciados de este autor que es Franco Verardi un autor un filósofo muy conocido que prácticamente os diría que con sus presupuestos se sitúa del otro lado del aceleracionismo en una línea mucho más cercana al concepto bergsoniano de lo posible que enunciaba hace unos instantes en estos dos libros su fenomenología del fin y su futurabilidad durante el confinamiento pandémico él hizo además un ensayo un diario un dietario muy interesante que podéis encontrar por internet también recomiendo muchísimo un blog en el cual he tenido ocasión de colaborar hecho en Venecia que hicimos desde la Universidad de Venecia que se llama Corpi e Política donde han hecho una recopilación verdaderamente portentosa de textos internacionales sobre la pandemia y sobre las imágenes de la pandemia que es única porque hay una cantidad de documentos realmente prodigiosa y a través de Berardi podemos entender que precisamente si como decíamos el capitalismo se cifra en una constante traducción del tiempo a valor esto se ha desvirtuado en el paisaje del capitalismo contemporáneo en el salto del capitalismo industrial a lo que él llama el semicapitalismo marcado desde luego por esa aceleración ese aceleracionismo del que nos hablaban los aceleracionistas hay una mutación nos dice de la sensibilidad provocada por el desbordamiento cognitivo constante la constante entrada y salida de información el estímulo generado de manera constante y el distierne dos conceptos clave en sus dos libros quizá más aún en fenomenología del fin que en futura habilidad y es la diferencia entre conjunción y conexión por conexión entiende los modos de comunicación que estamos utilizando ahora prioritariamente frente a la conjunción que ha de ser necesariamente física y permite otros modos de interacción y sobre todo de empatía esa mutación cognitiva en el salto de la conjunción a la conexión comporta cambios pérdidas pérdidas de la sensibilidad y sobre todo disociación entre los afectos las emociones las imágenes y sus representaciones y por consiguiente entre las esferas sociales y la representación del poder es creo yo verdaderamente interesantísimo como él por ejemplo en un libro que se llama el segundo adviento introduce la idea bergsoniana netamente aunque no lo cite de que lo posible la posibilidad sigue existiendo aún en tiempos de apocalipsis hay que pensar como toda la ciencia ficción a partir del 11S ya nos ha ido explicando que el fin de los tiempos se ha transformado paulatinamente en un tiempo del final dilatado en ese tiempo del final nos viene a decir Franco Berardi tenemos que pensar desde esa conexión y la imposibilidad de recuperar las retóricas tradicionales de conjunción física que teníamos porque la crisis no ha hecho sino acelerar cuestiones que ya estaban en el aire como buscar posibilidades políticas alternativas y en ese orden de cosas me parece que es interesante toda la denuncia que hace de lo que Hannah Arendt llamaba la servidumbre sintáctica asumimos ciertos conceptos de manera muy peligrosa estoy pensando en conceptos que todos hemos utilizado en los últimos meses de una manera sostenida como pueda ser por ejemplo la nueva normalidad que tiene algo de resonancias del estado de excepción de Carl Schmitt del gran teórico del nazismo o pienso por hablar de cosas más cercanas ayer cuando se hablaba de este concepto de la posibilidad de desplazarnos en los próximos días para ver a nuestros allegados qué significa allegados eso es algo que Víctor Klemperer durante el ascenso del nazismo se preguntaba constantemente el significado de las palabras y cómo las palabras introducen nuevas formas de vivencia de la realidad en ese libro de Klemperer tan extraordinario que es la lengua del tercer Reich LTR claro quizá el sesgo fundamental hacia el que apunta Berardi de la política contemporánea y cuando se refiere a gente como Steve Bannon que es el verdadero showrunner detrás de los populismos de extrema derecha contemporáneos desde Trump hasta Vox o cuando pensamos en esa figura clave para este ciclo que es Paul Horner que sabéis que murió que era el jefe de campaña de Trump que puso de moda la idea de las fake news algo que no es nuevo sabemos que fake news han existido siempre lo que no existían antes era la catalización de las redes sociales que hacía mucho más rápido la circulación de esas fake news entonces el signo bajo el cual concibe sobre todo el capitalismo contemporáneo es el signo de la impotencia la política ya no se muestra con capacidad de asumir la gestión de la temporalidad y solo hay que ver las reacciones de Trump de Boris Johnson durante la pandemia que han sido manifestaciones constantes de impotencia él nos dice un poco como considera a su juicio que la democracia tal como la entendemos quedó enterrada en el mismo lugar donde nació en Grecia en 2015 cuando a pesar de las votaciones de la población en contra de los dictados de la Unión Europea Tsipras bajó la cabeza y aceptó digamos esos dictados obedeciendo en realidad al poder económico por encima de cualquier sesgo político y ahí entro en digamos el concepto que va a vertebrar los siguientes minutos el último tramo en realidad de la sesión que es el concepto de estado de excepción y estado de emergencia que es una de las ideas fundamentales emergidas durante las discusiones filosóficas desde marzo hasta la actualidad pero sobre todo en los meses de marzo abril, mayo y hasta llegar al verano y ahí quiero hacer hincapié en ese filósofo que he mencionado hace unos instantes que es Giorgio Agamben este filósofo italiano escribió una serie de textos en la página web de su editorial Cotlibet que siguen allí disponibles ahora se han publicado en forma de libro pero están todos online y también hay quien se ha molestado en traducirlos al castellano así que es muy fácil encontrarlos por internet y él publicó un primer texto que fue el más polémico que se llamó así la invención de una epidemia donde en realidad no hacía otra cosa que recoger una preocupación crítica que se extendía a todos nosotros y que otros pensadores hicieron manifiesta en los mismos días estoy pensando en Judith Butler en Noam Chomsky en Edgar Morin en el propio Slavoj Zizek del que veíamos hace unos momentos ese inicio de la película de la película The Pearl's Guide Harari Alan Badiou o David Harvey que es la preocupación digamos porque los gobiernos más que los gobiernos el poder económico que es una diferencia importante aprovechasen la tesitura para desarrollar formas de control más avanzadas todos sabemos que así ha sucedido y hay que ver cuáles de ellas se sostienen y no y como el propio delegado en Europa de Google decía anteayer en el diario en declaraciones al país que en cinco meses se ha avanzado más en tecnología y en control y en tracking digital que en los últimos 15 años y que había que abogar sobre todo por no volver atrás en ese sentido diciendo o arguyendo que si volvíamos atrás ya no tendríamos servicios como al mirar en el móvil poder saber la afluencia del bar al que queremos ir ¿no? Entonces yo creo que es importante en ese orden de cosas señalar como en ese texto Giorgio Agamben aparentemente ponía de relieve toda su teoría sobre el estado de excepción que ha desarrollado en diferentes libros pero sobre todo en los libros del proyecto Homo Sacer donde él toma y analiza las bases de tanto de ciertos fundamentos de la jurisprudencia romana como del teórico del nazismo Karl Schmitz para ver la pervivencia del concepto de estado de excepción en las sociedades democráticas contemporáneas un concepto que viene fundamentalmente tal como lo formula él del nazismo y entonces bueno parecía despreciar completamente la realidad del sufrimiento singular de las personas y que había gente que estaba muriendo entonces por supuesto sus razones eran más que justificadas pero generó una aluvión de respuestas y ahí es donde aparecieron textos diferentes hay un texto erudito que podéis encontrar en este blog que digo que se llama Corpi e Política que se llama Dal contagio a la vita de Ritorno ancora in margen a la parola de Agamben que es un autor que se llama Luca e Literati y en este texto Luca e Literati rompe la polaridad que plantea Agamben entre el concepto de nuda vita la vloce liven de Walter Benjamin y la vida plena en el sentido aristotélico porque una de las cosas que señala Agamben es como todo este conjunto de normativas de distancia social etcétera de alguna manera lo único que hacen es preservar un tipo de vida donde no hay lugar para la empatía ni para la socialidad que es la nuda vita en el sentido nazi del término es decir el ser viviente como tal y entonces Luca e Literati pone matices señalando que no puede entenderse esa idea de nuda vita fuera de la historicidad y que no existe como concepto abstracto la vida siempre es vida social incluso en estas circunstancias Hannah Arendt en qué es la política y en sus textos sobre política siempre ha señalado que la política no es una abstracción la política nos dice ella se mide en las distancias entre los rostros singulares en la distancia entre las diferencias es el tejido de singularidades y diferencias en el cual ella sobre todo hace énfasis en el concepto de rostro y ahí es donde Jean-Luc Nancy un filósofo francés puso el dedo en la llaga porque él respondió a Gambel con un texto que también encontráis en ese volumen en pdf que circula gratuitamente en internet que se llama Sopa de Wuhan y es un texto de Nancy que se llama Excepción viral y ahí él apela a la vida en su condición más compleja él está transplantado de corazón desde hace 20 años es un mono deprimido y denuncia las cosas que circulaban en febrero en Europa el concepto de esa coletilla de la supuesta baja letalidad en aquel momento antes de que llegásemos a las cifras de muertos estremecedoras y la idea displicente en tanto estúpida de que sólo eran los ancianos quienes morían nuevamente nos encontramos con la tensión sobre representación y infra representación de los ancianos en esta crisis que han sido planteados casi como problema o como víctimas sin más ayer salió un informe de amnistía internacional de denuncia de las cosas que han sucedido durante estos meses que en algunos casos estaríamos hablando de crímenes de la humanidad no sólo por el sistema sanitario que efectivamente no daba abasto sino también pienso sobre todo en la responsabilidad de las residencias de ancianos de titularidad privada que dejaron a veces morir sin ni siquiera alimentarlos a los ancianos si eso no es una biopolítica nazi practicante o genética me parece que hay pocas cosas que lo puedan ser hay un en ese orden de cosas una reivindicación que a partir de lo que os decía de Hannah Arendt me gustaría realizar y sobre todo a través de un filósofo un filósofo francés contemporáneo que se llama Georges Didier-Dermann que en sus últimos libros pueblos expuestos pueblos figurantes desear desobedecer pueblos en lágrimas pueblos en armas señala la importancia de la representación de la expresión de la emoción de los pueblos él recupera un término de Barbour que es el término de patos fórmula de patos fórmula de expresión de la pasión y nos habla de cómo la emoción estas son imágenes hechas en este caso por el propio Darwin de la expresión de la emoción en los niños pero aquí tenemos digamos uno de los ejes sobre los cuales trabaja Didier-Dermann que es la esa perpetuación de los gestos de sufrimiento desde el lao cuaonte vemos aquí hasta el montaje de Einstein del acorazado Potemkin que podríamos trasladar hacia imágenes que tenemos muy cercanas de conflictos imágenes de Reuters estamos viendo imágenes de fotoperiodismo singulares de los últimos años de diferentes conflictos lo que nos dice Didier-Dermann es que la emoción nunca dice yo la emoción dice tú en realidad traslada la emoción propia a otra persona con lo cual pone el acento en el tú y de alguna manera dice algo que creo que es muy significativo tradicionalmente se había concebido que expresar la emoción por ejemplo el llanto la expresión de dolor era una situación donde el sujeto se desempoderaba donde de alguna manera estaba en una situación de apatía a patos y entonces lo que nos dice es lo contrario de alguna manera hay que romper la tabla categorial de Aristóteles que pone patos a logos y decir cuando alguien expresa su emoción en realidad es un gesto de poder es un gesto de comunicación de transmisión y de manifestación de ese sufrimiento me parece significativo entender que los gestos son siempre el cruce entre las fuerzas corporales y las fuerzas sociales y como en realidad es absolutamente indispensable entender que la expresión de la emoción la expresión del sufrimiento ciertos filósofos estoy pensando sobre todo en Hegel pero también Nietzsche claro hablaban del privilegio del dolor como algo eminentemente humano la transmisión gestual del dolor el Morrecht y Nietzsche habla de Urkel de la fuente primordial del dolor nos llevarían a una idea que yo creo que es fundamental por una parte que toda conciencia es una conciencia emocional y pasa por las imágenes esto es un dictado de Judith Butler es decir Judith Butler ha señalado que es necesario entender algo que otros filósofos habían señalado antes que ella Deleuze Merleau-Ponty Bergson la conciencia es emocional no hay que separar la idea de conciencia como conciencia racional de la emoción eso en primer lugar y en segundo lugar que los conflictos su representación en nuestras sociedades solo existen cuando estos conflictos y estas expresiones colectivas de patos toman forma visual todos entendemos sin que nadie nos lo explique y sin necesidad de saber el origen cultural de la pietá en la madre de Cristo en la Virgen sustentando a Cristo moribundo entendemos estas imágenes que estamos viendo estas pietas de diferentes conflictos en Siria en Bosnia en Turquía etcétera esta crisis será una crisis sin pietas en esta crisis a través de la distancia social no podemos tener estas catarsis estas expresiones de patos colectivas en lugar de eso tenemos estas acumulaciones de féretros en Italia por ejemplo o tenemos todos estos planos cenitales estas imágenes verticales de grandes inhumaciones en Brasil por ejemplo en Manaos o en la isla de Hart en Nueva York como decía antes o esta que es en México son imágenes donde desaparece hay una ruptura iconográfica con la expresión del sufrimiento en nuestra tradición todas estas imágenes verticalizadas hay un desacoplamiento de la emoción del pato singular del sufrimiento del control social y de las representaciones realmente hagan ven a lo que no estaba atento en ese texto y que fue modificando en sus textos ulteriores esa dimensión visual singular de la expresión del sufrimiento tuvo que pasar un tiempo estas imágenes que estáis viendo ahora son de fotoperiodistas que hicieron su trabajo no lo publicaron todo esto no ha aparecido en portadas de la prensa sino que ha aparecido en los últimos meses así como mientras conflictos como por ejemplo el estallido de violencia por la muerte de George Floyd sí que tomaron cuerpo cuerpo y visualidad y rostreidad es decir condición de rostro en ese sentido de Hannah Arendt o esto por ejemplo el tifón en Filipinas aquí sí que había rostro sin embargo si rastreamos las portadas de todo este periodo de diarios no hay este tipo de imágenes del coronavirus hubo una portada por ejemplo del mundo donde sí se mostró un cadáver en el interior de su casa en España y esto claro estaba en el límite de lo ético porque es la vulneración de un espacio de privacidad de una manera atroz entonces aquí se añade la necesidad de representar bajo alguna forma iconográfica el sufrimiento al límite de la representación me parece muy bella por ejemplo esta imagen de un fotorreportaje reciente en la India de uno de los operarios estaban enterrando gente ante el lugar la fosa de uno de los sanitarios a los que acababa de enterrar aquí sí que hay patos pero todo esto ha salido después o estas imágenes del confinamiento en Italia o estas imágenes de inhumaciones que han salido siempre después nunca en la prensa en el momento esta por ejemplo de un cadáver en Brasil mientras están jugando un partido de fútbol o esta en Nueva York los servicios funerarios haciéndose cargo de cadáveres o esta en Delhi el apuro de los servicios sanitarios sin ningún tipo de recursos o esta ahora muy reciente durante las votaciones en Estados Unidos o esta también en Turquía sí que es cierto que hubo algunas imágenes como esta en Italia asistiendo a un joven en Milán o esta en Yodio aquí en España trasladando a un enfermo a un anciano que se había contagiado a un centro todavía sin equipo como veis de protección contrasta esto y estos dispositivos de aislamiento con imágenes que tenemos muy recientes en la cabeza de la semana pasada con la muerte de Maradona estas imágenes son de la contención del funeral por Maradona en Buenos Aires o estas del duelo que se llevó a cabo en Nápoles en la noche de la muerte de Maradona que fue un evento masivo durante el cual los contagios debieron ser también masivos y evidentemente todo eso también contrasta con esos Tik Toks esos Instagrams donde se explicaban protocolos experiencias singulares de la gente pero de algún modo el grueso de las imágenes y sobre todo en prensa han funcionado como un scroll infinito un constante flujo de imágenes muy frecuentemente atravesadas por datos digitales sin más hay una figura clave creo para entender la contemporaneidad es un joven treintañero que se llama Asa Raskin que fue quien inventó hace unos pocos años no tantos una década el scroll infinito en nuestros móviles y en las páginas web ahí cambió todo porque nuestra vida también se convirtió en un scroll infinito es muy interesante en ese orden de cosas pensar que en este orden en este scroll infinito solo pueden ser verdaderamente significativas aquellas imágenes que provoquen un verdadero corte es decir que atendiendo a lo que decía Baudrillard en la transparencia del mal una imagen no tiene valor hoy en día por lo que representa sino por el corte el shock que provoca sobre las otras imágenes mientras toda esta iconografía donde hay una clara y grasa infrarrepresentación por ejemplo de los pobres una de las cosas más hirientes de toda la pandemia ha sido la insistencia en llenar el ocio en la representación de interiores de casas burguesas donde hay espacio donde hay dispositivos electrónicos mientras había gente que no podía estar en confinamiento porque tenía que hacer trabajos urgentes y físicos y además no disponía de ese acceso ese canto al mainstream de Netflix de Amazon que era lo que se ha hecho durante toda la pandemia hay un nuevamente ese conflicto entre infrarrepresentación y supra representación incluso lo que Verardi identifica con la bunkerización del cuerpo cognitivo de la sociedad la lógica financiera del dinero que se ha convertido en algo abstracto no necesita prácticamente o discurre por un canal totalmente diferente al de la realidad de conseguir nuestros alimentos de sanar nuestros cuerpos y hay un tipo de trabajadores cognitivos nosotros mismos que la sociedad protege para que estemos produciendo valor semiótico semicapitalismo desde nuestros ordenadores mientras fuera lo que Sloterdijk llamaría un atmo-terror un terror atmosférico es muy interesante ese texto de hace unos años de Sloterdijk temblores de aire sobre el terror en occidente a partir de la lucha de la guerra química en la primera guerra mundial como algo totalmente atmosférico entonces es significativo como mientras la representación del poder pasaba por la pantalla partida como los líderes políticos se representaban delante de pantallas partidas como la que ahora podemos después iniciar en un debate es decir y como incluso los líderes de la oposición a veces se representaban con pantallas de mayor tamaño para encarnar la idea del poder de un poder abstracto mientras estas imágenes son del Domingo de Ramos pues veíamos esta estética de la desaparición por ejemplo en los oficios del Papa durante la Semana Santa imágenes verdaderamente alucinantes junto con esa entrada de la naturaleza en las ciudades que nos habla de esa colapsología de la que hablábamos al principio o esta distancia social en las votaciones de hace unos días en Estados Unidos prácticamente estamos en la retórica visual de películas como The Happening de Shyamalan o de series como The Leftovers donde encontramos toda esta idea de un colapso y de una distancia social y de sí, lo que podríamos llamar una estética de la desaparición en Leftovers lo que sucede al principio de la serie y de la novela que le da origen de Tom Perrota es que un 2% de la población desaparece sin mayor explicación que es prácticamente lo que ha sucedido con el coronavirus con el añadido de que hay una secta emerge una secta que son los culpables remanentes que no quieren aceptarlo y quieren interiorizar la culpa y por consiguiente han dejado de hablar y se dedican a fumar constantemente para morir antes o sea un dispositivo muy interesante sobre esa estética de la desaparición evidentemente en ese contrato civil sobre las imágenes pues emerge todo tipo de reacciones visuales memes reacciones ciudadanas como las que estamos viendo de enorme interés visual que duda cabe como las de Sac de Lupi que mostraba hace unos instantes portadas esta portada bellísima de Chris Ware para el New Yorker o esta de hace un par de días hecha por Adrián Tomine que nos habla precisamente de esa bunkerización de los trabajos intelectuales cognitivos en el interior de espacios domésticos claro todo eso contrasta contrasta evidentemente con lo que está sucediendo incluso fijaos estas imágenes que os paso ahora esto surgió en los primeros días después de las primeras muertes en Italia esto es de marzo los primeros días de marzo y ya se estaba explotando la idea de la pandemia como un argumento de publicidad esto es de una fotógrafa italiana también me parece verdaderamente interesante iconográficamente pero vamos un poco a lo que vertebrará los últimos minutos ya de la presentación ya me queda me queda relativamente poco no quiero enrollarme quiero más o menos cumplir el tiempo previsto pero sí que quiero ir a este tipo de imágenes infográficas con las cuales hemos lidiado y sobre todo los mapas los trazados de datos que me parece que que son interesantes por muchas razones Byung-Chul Han ese filósofo coreano-alemán en uno de sus intervenciones de sus textos publicados en diferentes diarios todos esos textos los ha publicado aquí en el país los podéis encontrar en la página del país y también los primeros en ese volumen en Sopa de Wuhan señala algo muy interesante Giorgio Agamben frecuentemente en su revisión de la teología política de Carl Schmitt el teórico del nazismo insiste en una frase que es esclarecedora con respecto a la política y el deterioro de la democracia él dice es soberano volvemos a Hobbes la idea de soberanía es soberano quien gobierna sobre el estado de excepción esa es la premisa del nazismo en sus primeros días en el ascenso Byung-Chul Han que hizo una curiosa extraña diría defensa de las políticas chinas al principio de la pandemia como única forma de detenerla efectivamente seguramente han sido más efectivas y eficientes pero también han vulnerado los derechos frecuentemente pues Byung-Chul Han traduce ese enunciado de es soberano quien decide y gobierna sobre el estado de excepción en otro enunciado muy interesante hoy en día es soberano quien dispone de datos yo creo que lo explica muy bien esa diferencia cognitiva que en España acaece entre los días de lunes a viernes y los fines de semana cuando no ha habido traslado de datos ni de muertes ni de contagios sino que todo había que esperar al lunes en una especie de lapso de inquietud por ausencia de soberanía pues bien en esa traducción yo creo que se revela un cierto paradigma de subordinación al Big Data y quiero recordar aquí un texto un texto clásico de hace 12 años The End of Theory es un texto de Chris Anderson Chris Anderson era el editor fue editor durante mucho tiempo de la revista Wire y en este texto que es fácil de encontrar en internet apenas una página The End of Theory él dice que ya en ciencias los modelos teóricos están desapareciendo que ya no tienen sentido porque dice con el procesado de datos del Big Data la posibilidad de incorporar manejar grandes datos ya no son necesarios modelos teóricos emergen los modelos a partir de algoritmos y eso está deteriorando la construcción de modelos especulativos teóricos a mí eso me parece fascinante ese The End of Theory porque para las imágenes sucede algo parecido yo creo que hay una modificación del pacto civil de consumo de las imágenes en el momento en que el grueso del imaginario que hemos recibido durante la pandemia viene proviene de cifras datos modelos algoritmicos tráfico de datos y tracking digital de nuestros comportamientos ahora no lo cuestiona en ningún sentido pero me parece significativo no pueden ser las imágenes iguales en un momento en que realmente el flujo y la correspondencia entre modelos teóricos especulativos y la realidad empírica del control de los datos es diferente vuelvo sobre las imágenes de las que hablábamos antes cuando hablábamos de Jaron Faroqui las imágenes que él llama operacionales hechas por cámaras de videovigilancia y todo tipo de sistemas electrónicos las imágenes automáticas son imágenes de control que como digo en muchos casos ni siquiera están pensadas para ser vistas vuelvo sobre ese fotograma de la película de Faroqui para ser vistas por personas sino por algoritmos que reconocen eso pone en crisis la misma idea de imagen y incluso diría que invisibiliza más a los invisibles hay un libro clave para entender la historia del siglo XX que es Masa y Poder de Canetti en el cual Canetti empieza con una frase muy elocuente dice nada hay que tema más al ser humano que ser tocado por lo desconocido pero luego arguye y hace un análisis de la masa que pensar para Canetti como judío y habiendo atravesado la segunda guerra mundial era muy significativo el terror también a las masas a la seducción de las masas en el contexto del nazismo claro la masa tiene un lado muy peligroso y un lado basado en la conjunción que permite precisamente la articulación del cuerpo social ya Paolo Birno el gran teórico contemporáneo de las masas ha señalado como ya no se puede hablar de masas sino de multitudes pero en el momento en que estamos bunkerizados y la única manera de tocarse de las masas es a través de la conexión del distanciamiento social se deteriora la propia idea de masa es posible la idea de masa y es posible la relación de las masas con las imágenes he puesto aquí un doble fotograma que me parece de un enorme interés es de un capítulo de la serie Black Mirror el más conocido sin duda yo diría que uno de los más hermosos San Juní pero que nos cuenta la historia de dos muchachas que viven en un software virtual y reviven constantemente los años 80 y 90 no se trata de muchachas en realidad sino en la vida real de dos ancianas en estado terminal a punto de morir que vierten hay otras cosas que pasan pero bueno vierten sus conciencias a esta especie de espacio póstumo de realidad alternativa de realidad virtual donde pueden seguir viviendo su amor constantemente sin que sepamos muy bien el grado de conciencia porque ya se han fallecido se supone que sus mentes han sido transferidas ahí el contraplano del patos de alegría de goce de estas muchachas son esos discos duros que nos muestra la serie en el último plano es decir la representación de nuestras emociones se vierten en discos duros esa es la imagen misma del tracking digital en nuestros tiempos la imagen emblemática del tracking digital quiero mencionar ahora a una teórica muy importante yo diría que la gran teórica contemporánea de la fotografía igual que Ito Steller lo es de las imágenes en general que es Ariela Azulay Ariela Azulay entre otros libros tiene un libro que se llama The Civil Contract of Photography el contrato civil de la fotografía donde señala que hoy en día el acto fotográfico excede a la idea de tomar una foto siempre que estamos juntos que nos reunimos alguien tiene un móvil hay una cámara de vigilancia es posible tomar una foto y evidentemente nos habla de las implicaciones éticas sociales de una foto cuando alguien toma una foto es un acto de poder sobre el representado hay una violencia y genera un campo de tensión y una diferenciación entre el que toma la foto y los fotografiados todo esto nos llevaría a enormes cuestiones éticas también sobre la diseminación de nuestras imágenes a través de las redes sociales pero lo que me interesa es el concepto del contrato civil de la fotografía durante el siglo XX la fotografía ha tenido un determinado modelo de contrato civil que sabíamos cuál era que es al que han apelado fotógrafos clásicos desde Cartier-Bresson hasta Brassai pasando por fotorreporteros contemporáneos como los que habían hecho esas piezas que os he enseñado pues como Samuel Aranda sin embargo ahora con ese tracking digital ha cambiado radicalmente con ese Big Data yo creo que el contrato social de las imágenes de la fotografía ha cambiado y se ha modificado la idea misma de esfera pública habermasiana la colisión y la diferenciación entre esfera pública y privada hay un libro y ahora entre los dos últimos minutos de la sesión de Jean-Louis Comoli que se llama Daesh Le cinema de la mort un libro que él dedica a Carlo Ginzburg a ese otro libro con el que he comenzado Paura, reverenza, terrore miedo, reverencia, terror en el que él señala parafraseando a René Girard que René Girard dice que en Cristo se abole la misma idea de sacrificio porque es el sacrificio total pues lo mismo voy a decir como Lee dice en las imágenes tomadas por los radicales que cometieron los atentados en París en 2015 que iban filmando con cámaras pegadas a su cuerpo se abole la idea misma de cine porque la cámara se convierte en un instrumento de muerte algo que podríamos trasladar al atentado contra la mezquita en Nueva Zelanda que sabéis que fue transmitido por Facebook Live y a tantas otras cosas esa abolición del sentido primordial de las imágenes y del sentido ético me parece fundamental nos dice como Lee hace una llamada a romper con la posibilidad de que a través de la imagen digital del Big Data e incluso de actos terroristas como los que digo y de la necropolítica el aprovechamiento de las imágenes que generamos o en las que somos susceptibles de entrar por parte de instancias políticas que lo que buscan es únicamente su lucro solicita otro tipo de cine que de alguna manera choque con eso y otro tipo de audiovisual y ahí es donde me parece que es significativo y me parece hermoso un poco para acabar la sesión y abrirla al debate en todo caso o algún comentario una película realizada por un cineasta que se llama Maria Straub que la hizo en soledad cerca de su casa y la publicó el día 6 de abril de este mismo año durante el pleno confinamiento la noche del 6 de abril la colgó está disponible ahora en la web muy fácilmente que se llama Francia contra los robots es una película que transcurre corta la repetición de un mismo paseo en dos ocasiones la propia idea del paseo ya es un acto revolucionario en tiempos de confinamiento aunque era un paseo en el marco de la naturaleza que no podía poner en liza ni en peligro a nadie y ahí él recupera un texto de un autor ideológicamente delicado complejo como es George Bernanos pero un texto absolutamente esclarecedor y elucidatorio en su rechazo a algunas de las medidas de control puestas en marcha por los gobiernos europeos en este Francia contra los robots dura muy poco no lo voy a poner ahora para no comerme más tiempo pero sí voy a leer el parágrafo final si me permitís porque me parece que es muy hermoso recita un par de parágrafos del libro de Bernanos mientras pasea este actor sin más y leo uno de los parágrafos dice el sistema no cambiará el curso de su evolución porque no evoluciona se organiza con el solo propósito de durar todavía un instante de sobrevivir lejos de querer resolver sus propias contradicciones por otra parte probablemente insolubles parece cada vez más dispuesto a imponerlas por la fuerza gracias a una reglamentación cada día más minuciosa y más estricta de las actividades particulares un mundo ganado para la tecnología es un mundo perdido para la libertad concluyen los dos planos secuencia de esta película con esta película que es muy perturbadora en su simplicidad Strauss no únicamente trata de preguntarse cómo el uso de las imágenes puede contribuir como decíamos antes a la destrucción del mundo como decía el cineasta Jaron Faroqui en su libro Desconfiar de las imágenes sino trata también de entender desde dónde hacer o conseguir que en el cine se quiebre esa interpenetración de las imágenes con el Big Data que a veces aparece también en las series contemporáneas cuya utilidad además resulta indudable para combatir la pandemia y necesaria pero así mismo puede contribuir como una prolongación del virus a la destrucción del mundo que conocemos o en palabras de Faroqui a la erosión del mundo que conocemos mars e a Vitamins o y o o Gracias.